Nueve de la noche, cincuenta y seis minutos, veintiún grados Celsius. Tenemos una entrevista también para que usted se quede con nosotros porque la salud bucal es bien importante. Está con nosotros Diego Padilla Vara, él es catedrático de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches Lucero, gracias, aquí estamos bastante bien. Gracias por estar con nosotros porque nos trae una invitación para el público que nos está viendo porque de repente decimos, pues después vamos con el dentista, ¿no? Pero el dentista también es a donde tenemos que ir con una periodicidad y no lo tomamos en cuenta. Es verdad, el dentista es una necesidad que tenemos y que hay que acudir periódicamente, ¿verdad? Que la cultura de nuestra raza es muy pobre en este sentido y necesitamos la atención dental continuamente. Van a tener ustedes un evento el próximo 28 de septiembre. Así es, tenemos nuestro open house con motivo del 41 aniversario de la facultad, tenemos el evento de creando juntos sonrisas. Sonrisas para todos de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, ahí en la facultad, ¿verdad? Es donde van a estar atendiéndolos y en qué van a consistir la atención que van a estar brindando sobre los dientes. Vamos a realizar diagnósticos de manera gratuita, ¿sí? Y un tratamiento para la población en general, es para niños y adultos, tratamientos especializados que después podrán continuar de manera integral en la facultad. Para poder asistir necesitamos registrarnos en algún lugar, sacar una cita o cómo es el procedimiento. Hay que acudir a la facultad, hay que acudir a la facultad tempranito porque la verdad, sí, es nuestro segundo evento, el primer evento con motivo del 40 aniversario de la facultad, hubo alrededor de 380 pacientes. Mucho. Muchísimos. ¿Y cuánta gente está atendiendo más o menos? Tenemos atendiendo alumnos de sexto a décimo semestre, aproximadamente unos 200 alumnos. Oiga, muchas veces a la gente pudiera darle desconfianza, ¿no? De decir, es que son los alumnos, ellos todavía no salen, todavía no están trabajando, pero en realidad ellos están supervisados también por los maestros. Claro, tenemos un equipo de docentes bastante preparados, la mayoría somos especialistas y estamos en el área que nos compete, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que tiene algún problema con alguna pieza dental que a lo mejor le duele y que no tiene dinero para poder ir con consultorio privado o a lo mejor que quiere algún tipo de brackets o algo, pueden ir a esta a esta sesión. Sí, en este evento podemos canalizar a los pacientes, ya sea para los posgrados de ortodoncia, prostodoncia, según sea el caso. Los costos son muy accesibles. ¿Usted qué es dentista y que sabe los las enfermedades o los padecimientos más comunes para decirle a la gente, los tres, cuatro primeros para que acudan y sepan que sí los pueden atender sobre ese tipo de padecimiento? Claro, vamos a estar realizando profilaxis, limpieza dental. Eso es en español. Ajá, muy bien. Limpieza dental, vamos a hacer resinas, vamos a quitar la caries y vamos a ponerles ahí una restauración que se llama resina dental del color de los dientes y extracciones, básicamente. Fíjese que yo no sabía hasta que me embaracé que los problemas que traemos nosotros vienen incluso desde la madre. Claro. Los problemas dentales. Ah, sí. Entonces, es importante por eso, usted dirá, es que a las señoras las llevan al dentista, las mandan al dentista cuando están embarazadas o en tiempos, por ejemplo, de mi mamá les quitaban piezas, ¿verdad? Y es importante, entonces, que sepamos que también las mujeres embarazadas, pues, necesitan poner mucha atención porque están creando una nueva vida que de ellas depende también su dentadura, ¿no? Es muy importante la atención de la mujer embarazada, ya que es un factor predisponente también para enfermedades dentales, enfermedades de, por ejemplo, periodontitis, podemos ahí tener alguna predisposición por el Estado. Ok, pues, incluso por la falta de calcio, ¿verdad? Pueden sufrir ahí también ellas en... Sí, por la falta de calcio. Básicamente, nos enfocamos en la mujer embarazada para hacer sus limpiezas dentales también, que no tengan inflamación y que estén libres de caries porque es muy importante para el desarrollo del bebé. Ok, bueno. ¿Una caries puede afectar, por ejemplo, decir, de llegar incluso hasta un aborto? Quizás sí. Si esa caries llega a una infección, a un absceso grande, pudiera ser de riesgo. O sea, pueden ir las embarazadas ahorita, a esto del 28 de septiembre. Claro que sí. Que estoy embarazada, yo no sabía lo que ahorita comenta Lucero. Voy de una vez y a ver qué me dice, ¿no? Es precisamente eso se trata, de darles un diagnóstico para ofrecerles un tratamiento por medio de los alumnos para que ellos gocen de una salud dental buena. ¿A partir de qué edad se recomienda empezar a ir al dentista? A partir de... Actualmente, la odontología del bebé es una rama que se está poniendo de boga aquí en México y los niños tienen que ir al dentista desde que empiezan a comer. ¿Por qué? Porque se deben de limpiar su encía. Cuando aparece su primer dientito, hay que empezar a lavarle sus dientitos con una gaza. Hay una odontología bastante bonita para que crean lazos muy fuertes con la mamá y el bebé. ¿Y ellos también los van a poder estar atendiendo pequeños? Tenemos odontopediatría en la clínica, en la facultad, en la clínica 6, tenemos la odontopediatría. Ah, muy bien. Entonces, desde chiquitos hasta adultos mayores, ¿van a poder acudir al 28 de septiembre? En la facultad te podemos atender niños, adultos y abuelitos de todas las edades. ¿Cuál es el problema más grave, por ejemplo, que han detectado ustedes en estas consultas? Mira, el programa más grave, te puedo decir del problema más común, la caries. En México, la caries es una de las enfermedades número uno, por la dieta. ¿Y sabes por qué? Por la cultura. Tenemos una cultura pobre en la higiene dental. Sí. ¿Qué problemas nos puede generar una caries? Porque de repente habrá gente que nos dice, ay, pues es que yo estoy viendo que está la manchita ahí, pero no pasa nada, no me duele, ¿verdad? Pero ya cuando duele o cuando hay que retirar la pieza o hay que sustituirla, pues ya es un asunto caro y es grave, ¿no? Pero, ¿qué es lo que puede generarnos una caries en situación de salud? Una caries dental nos puede llegar a ocasionar la pérdida de nuestros dientes y la pérdida de nuestros dientes es una maloclusión dental, es decir, cierra tu boca y no cierra bien. Y ese problema oclusal nos puede ocasionar también un problema postural, ¿sí? Hay dolores de cabeza, musculares, este, sí tiene mucha importancia. Es muy, muy importante atenderse. Bueno, pues está la invitación, es el próximo sábado 28 de septiembre, es sábado para que todos los que lo necesiten puedan acudir a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ya dijo aquí el dentista que vayan con tiempo, una hora, hora y media antes que se formen. Sí. Porque son muchos los que asisten a este tipo de diagnósticos y atención gratuita. Nada más, recuérdenos la dirección. Es Avenida Cuquita Cepeda, Colonia Adolfo López Mateo, la Combi Roma y la 7A Penal es la que pasa por allá, a un ladito de la puerta. Ahí nos deja. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por venir a Telezócalo Nocturno. Vamos con nuestra compañera Katherine Espinosa que nos tiene la actualización del estado del tiempo.